Una adolescencia de Hip Hop y Buenos Momentos que se ve arruinada por un operativo del FBI, un evento que traumatizó la vida de Homero, así que sus seres más cercanos intentarán reunir la banda que tanto amó, sin embargo no será nada fácil y deberá atreverse a luchar. Me estoy tragando un sentimiento que no había tenido antes, ¡determinación! El episodio se titula, Sueñan los pizza bots con guitarras eléctricas, referencia a la obra de Philip Kaddish, Sueñan los androides con ovejas eléctricas, el episodio arranca sin secuencia de apertura, Abe levanta al perezoso de su hijo para que vaya al laburo, y muy distinto a lo que hubiésemos pensado, Homero está muy contento de que sea la hora de trabajar, se coloca la ropita mientras escucha algo de Hip Hop y baja con su viejo, ¡Ey qué hongo Padre Santo! Le pide que hable como un hombre normal de 55 años, es que no entiende el Hip Hop, ¿cómo de que no? Desperdicia su vida tratando de ser una especie de DJ, pero es DJ y ya verá, tendrá su momento, ahí se va caminando con el mismo estilo que llegó, pasa de largo junto a Lenny Carr, les grita que va a su lugar feliz, que es el palacio de la pizza y entretenimiento, y les da la palabra del día que es agrandar, si piden pizza mediana debe ser extra grande, las de corteza delgada debe ser gruesa, espera que les haya quedado tan claro como esta Pepsi de cristal, un traguito y ahora todos a trabajar, por cierto esta escena, si bien no es refresco, me motiva a preguntar, ¿eres Team Coca-Cola o Team Pepsi? Escríbenlo en los comentarios. Homero DJ pone el ambiente, y presenta el magnífico espectáculo animatrónico, canta su versión de esta buena rolita. Los robots están programados para decir que hay muchos aplausos, y que estos chicos aman el rock, pero realmente piensan que da asco, le lanzan una bebida que le hace cortocircuito, pasa de decir, la pizza pega con los niños, a solo pega a los niños, lo que los aterroriza, todos comienzan a marcharse, le grita Homero que haga algo, que si, este parece ser su momento, coloca su mezcla de hip hop que es otra buena rolita. Los chicos ya están contentos, y tragando pizza, además los adultos se animan a pedir las especialidades premium, este espectáculo es todo un éxito. Al terminar el día, Gil resalta lo bueno que fue, vendieron muchísimo, le pide crear un nuevo show, usando la música que a él le guste, serán todos los ice, desde el cube hasta el tea, parece que tienen mucho trabajo que hacer, a lo que sigue diciendo, pega a los niños. Emocionado le pregunta a su padre, si irá a ver la función en la pizzería, con una sonrisa le responde que no sabe cómo decirlo, y de repente le cambia la cara, es un tonto, y sus sueños son basura, que ya se largue, ja, va a enseñarle quién es el tonto. Les dice a sus compañeros que lo harán muy bien, que no se pongan nerviosos, el lugar está lleno, lo que para Gil se traduce en mucho dinero. Homero le pucha el play y presenta su nuevo show, interpretando una rolita que también es una parodia con mucho ritmo. De repente el FBI abre la puerta, van a clausurar este lugar, el negocio es una fachada, para vender sustancias ilegales, confiscarán los robots. Homero se lanza gritando que solo los hostigan por ser raperos, pero no, ahí está todo el producto. Liza quiere saber si entrarán a la fiesta de cumpleaños de Rafa, pero jamás. Este lugar es donde murieron sus sueños. Qué bueno que Marjorie compró unos conos, con eso debe bastar. Ya han pasado tres días y Homero no dice nada al respecto. Es que se le hace una tontería, se dio cuenta de que exagera. El pasado, pasado está, ya se va al trabajo. No sin antes decirles que los quiere a todos. Marjorie está preocupada, aunque según Barty, se ve feliz. Es que le falta esa chispa juvenil que lo hace ser quien es. Debieron darse cuenta de que ya no mueve los hotkeys como si fuesen cartas. No tambulirá el manejar, ni se arrastra junto al perro. Ese ya no es Homero. Los carajitos ni se habían dado cuenta de todo eso. Son cosas que solo una esposa sabe. Y también un cantinero. Homero ya no es el mismo. No hace girar a Barney. No bebe cerveza con un popote raro. Ahora usa uno normal. Tienen que hacer algo por él, pero solo pueden amarlo mucho más. Si bien están acostumbrados a ver a mamá alterada por papá, ver a Moe fue impactante. Tienen que curar al chico de 14 años que perdió lo que más amaba. Robot Pixar Raperos. Es simple. Tienen que encontrarlos. Tal vez Gil pueda ayudarlos. Y Bartolomeu sabe dónde encontrarlo. Está entrando al pequeño Los Ángeles. Gil recuerda el éxito que tenía en aquella pizzería, haciendo feliz a los chicos. Aunque su padre les contó que vendía la caspa del diablo. Pero yendo al punto, quieren saber qué pasó con los robots. Fueron vendidos en una subasta, pero jamás les perdió el rastro. Va a recuperarlos. Abrirá una nueva pizzería y la utilizará como fachada para vender sustancias aún peores. Que mejor le dé eso. Ahí está lo que necesitan. Van a reunir a la banda. Cada uno toma un nombre para dividirse e ir por ellos. Primero el pavo. Está con Disco Stu. Quien no quiere dejarlo ir. Es la pieza central de su colección de la era disco. Pero su madre quiere que se deshaga de esa cosa. Está perdiendo su vida en la peor era musical. Qué bueno que su padre no está vivo para verlo. Ya que se lo lleve. Marjorie va por el hipopótamo hippie con el profesor Frink. Lo necesita para la recuperación emocional de su esposo. Bueno. Entiende la necesidad de desarrollar un vínculo a una pieza de maquinaria para combatir la soledad. Le pregunta a sus amigos qué debe hacer. Moe va con Melvin por la zorrita. Solo que niega tenerla. Es absurdo creer que una celebridad como él quiera ese robot. Cierto. De seguro se equivocó. Aunque qué curioso que tenga aceite para máquinas. Tiene una explicación. Es para las bisagras de las puertas. Todo cobra sentido. De seguro no quiere que sepan que un hombre respetable como él usa este aceite. Un kimono de seda y el CD de Enrique Iglesias con su robot. Solo falta Jack el desquiciado en las antigüedades militares de Herman. Usa ese robot para probar los chalecos antibalas. Solo que llegan tarde. Acaba de venderlo a esos sujetos. Los llevarán a las nuevas oficinas de J.J. Abrams. Luisa quiere saber qué hace ese famoso director en Springfield. Pos está filmando la siguiente misión imposible. Pero para qué quiere ese pedazo de chatarra. Es para amenizar el entorno creativo del director. Se inspira con cosillas así. De pronto les llega un mensaje. J.J. necesita una máquina de pinball. Y un rollo de moneda de 1982. Se van en chinga. Y los carajitos van a las oficinas. Presentándose como un genial equipo de directores. Que quieren hablar con un ejecutivo de bajo nivel. Sobre una super vaga idea que tienen. Eso la convence enseguida. Así aprovechan a escabullirse. Y en corto encuentran a Jack. Ingeniosamente logran sacarlo. Lástima que son interceptados. Su padre los reprende. Robarle a un famoso. Es como desvivir a una docena de personas. Es que creyeron que sería feliz. Si recuperaban su antigua banda. Pero eso le parece imposible. Jamás volverá a verlos. Y que ahí está. Que conmovedora escena. Sé cómo filmarla. J.J. ¡Hagan sus llamados! No pisen su sombra. Oh no. Estoy usando la misma camisa que él. ¡Ah! Te disculpa por el intento de robo que cometieron sus hijos. Pero J.J. entiende que quería sanar su corazón adolescente. ¿Cómo es que sabe su dolor secreto? No lo sabía. Su sentido de narración se lo dijo. Está don genio. Es el máximo creador de universos cinematográficos. Y amigo de mi papá. Con razón la contrató. El director quiere ver a todos los robots juntos. Hace una transición para que eso suceda rápido. Corra, pavo, hippie y desquiciado. Todos están aquí. Jamás había visto un asombro juvenil tan genuino. Le tiene una gran noticia. Hará de estos robots las estrellas de su propia franquicia de nueve películas. Que compren los derechos. Listo. Ya son suyos. Ahora que se los lleven. Los escanearán con supercomputadoras. Para tener una fecha de estreno. Marzo 30. El cumpleaños de Humberto Vales. La voz de Homero Simpson. No. Pasó lo mismo exactamente. Pero ligeramente diferente años después. Es mi especialidad. Homero ha vuelto a estar muy triste. Los volvió a perder. Su esposa trata de apoyarlo. Le pide tragarse sus sentimientos. Así que va por seis sentimientos con extra queso. Una orden de llanto a la francesa. Y una depresión helada de super chocolate. Jeff le recomienda un llanto caliente de manzana. Reconoce a un compañero. Traga tristezas cuando lo ve. Comiéndole cuenta a todo lo que sucedió. Jeff se identifica con Homero. También se enojaba con los cineastas. Pero porque arruinaban a sus personajes favoritos. Pero ahora. Gracias al internet. Puede contraatacar. Se llama trolear. Gracias a gente como él. Los estudios gastaron millones. Para borrar los espantosos dientes humanos de Sonic. El pelón se decide a ser un troll. Te tendrá ese reboot de JJ. Y salvará su infancia. Hazlo por ellos. La película solo quiere ganar dinero. Película que no has visto destruye familias. Los 4 Funky Force serán un fracaso. Revelación. Película patrocinada por conocedores de Hollywood. Desquiciado. Inconforme con libreto. Lo ha logrado. El boicot está ganando impulso. Ya tiene 3 comentarios de apoyo. O algo así. Su esposa le pide detenerse. Es solo una película. Los mira detenidamente. Y tal vez ha llegado muy lejos. De repente ve que en Cine Azteca. Abra un avance de su nueva película. Agentes de Pixar. Aquí hay un pequeño avance de lo que verán esta noche. Es peor de lo que imaginó. Tiene que detener esa exhibición. Ahora solo hay alguien que pueda ayudarles. Lisa quiere saber quién es. Pero Barty prefiere el suspenso. En la presentación. El grupo de Trolls. Apoya a Homero. Agradece la ayuda en su proyecto. De destruir otro proyecto. Cada fan merece películas. Según sus ideas preconcebidas. Arruinarán la noche para todos. Mientras tanto en el interior. JJ presenta la función. Con las voces Star Talents. Que nadie quiere oír. Los verdaderos héroes. Son artistas de computadora. Que trabajan día y noche. En distintas empresas. Ya sin más preámbulo. Ahí está Homero. Este hombre convirtió a sus amigos en algo grotesco y comercial. Pero esto se ha terminado. Quemará la única copia de la película. Bueno. En realidad la película está respaldada en servidores de todo el mundo. Ese rollo solo es de utilería. Con razón está grasoso. Ya en buen pedo le piden exhibir su película. O arruinará su niñez. Patrañas le grita el viejo. Es la persona a la que llamó March. Le dice a su hijo que una película no arruinará su infancia. La arruinó él siendo un pésimo padre. Lo hizo de menos. Jamás lo escuchó. Y dijo que sus sueños eran ridículos. Él fue educado así. Antes los hombres solo podían adorar estrellas del deporte y marcas de auto. Ya lo entiende. No es la película lo que da asco. Es su padre quien da asco. Siempre lo fue. Lo detesta tanto. Que como Edward abrazo. JJ le dice que esta película ayudará a una nueva generación. A olvidar a sus pésimos padres. Así como sus hijos. Quieren olvidarlo todo. Y está bien. Puede seguir con su película. Sí. Ya está hecha. Parece que solo podrá ver a sus amigos a través del cine. Pero le tiene una sorpresa. La banda está reunida. Los reprogramó para despachar yogur congelado en la fiesta de estreno. Adiós viejo amigo. Siempre serás parte de mí. En la escena durante los créditos. Moby Bros presenta un nuevo proyecto. A quien se atreva a rebotear una película. Historia de todo serie. Están siendo observados por la fuerza troll 5. Marisu. Que escribe fanficción con ella como protagonista. El peludo. Máximo experto en cabello digitalizado. Sabe como debe verse un oso transpirando. El shippero. Ve relaciones donde no las hay. Como entre C-Tripo y Chewbacca. Están. Que puede arruinar lo que sea. Al amarlo demasiado. Juntos somos fuerza troll 5. Los héroes más resentidos del planeta. Espero que el video te haya gustado. Este episodio cuenta con una calificación de 5.9. Escríbeme en los comentarios que te ha parecido. Gracias por todo el apoyo. Hasta la próxima.